Música Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro de nuestros tutoriales de danza oriental y tribalfusión. Bien, vamos con la siguiente combinación que podéis seguir combinando con las combinaciones de los tutoriales anteriores. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer en esta combinación? Vamos a realizar, esta tiene combo por combinación de movimientos y también tiene capa. ¿Vale? Vamos a realizarla en cuatro tiempos. Los primeros dos tiempos vamos a partir desde los brazos hacia arriba, porque es donde nos hemos quedado en el movimiento anterior. Vamos a la vez que bajamos los brazos, por fuera, con la palma hacia afuera, fijaros en la flexión y el dibujo que hace, desde aquí. Lo realizaremos con, a vuestro gusto, uno o dos homies. O solo uno más lento. Este movimiento de cadera lo tenéis en tutoriales de la lista de reproducción de pasos básicos. Eso va a ser el tiempo uno, dos. ¿Vale? Repito. Un, dos. O, un, dos. Lo realizo hacia el espejo. Y la espalda. ¿Vale? Bien. Para meterle un poco más de gracia, podemos bajar flexionando las rodillas un poco el nivel. Lo realizo. Bien. Un, dos. Y al final del segundo homies, lo que sería en el tiempo número dos, vamos subiendo. ¿Vale? Es el tiempo uno, dos. ¿Qué vamos a realizar en el tiempo tres, cuatro? Vamos a realizar vasculación y desvasculación de abdomen, o sea, contracción y relajación de abdomen, mientras caminamos hacia atrás. Lo recuerdo. Recordamos que para practicar este movimiento, cuidado con la intensidad cuando soltamos y relajamos el abdomen. No importa la velocidad que lo hagamos, siempre tenemos que tener cuidado de que, aunque este movimiento sea más fuerte, la contracción, cuando relajamos lo hacemos de forma suave, porque si lo realizamos demasiado fuerte, podemos hacernos daño en los lumbares. ¿Vale? Contraigo. ¿Qué vamos a hacer? Por cada contracción y relajación de abdomen, vamos a dar un paso hacia atrás. Lo realizo de lateral, que creo que es como mejor me vais a ver. ¿Vale? Contraigo, relajo. Contraigo, relajo. ¿Bien? Lo realizo del espejo. Este movimiento de capa lo tenéis también en tutoriales anteriores. Bien. En el combo lo vamos a realizar solo en dos tiempos, pero os recomiendo que lo practiquéis durante un buen rato caminando para controlar el movimiento. ¿Vale? Porque ahora mismo lo estoy haciendo despacio. Un, dos. Un, dos. Pero lo podemos realizar rápido. ¿Vale? Combinamos los cuatro tiempos y hago un, dos, un, dos, tres y un, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Como veis, los tiempos tres y cuatro llevan más velocidad que los tiempos uno, dos. Bien. Toda esta combinación que estamos viendo podéis combinarla con los movimientos que hemos visto en tutoriales anteriores. Ya llevaríamos dos combos de ocho tiempos. Lo vemos. Y un, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho.